Esta llamada proviene de una prisión federal. Quipela pide santu, quipela pide santu, quipela pide santu. Seake tu cuerpo pide mas acción, más 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 doenou. Toma que toma que toma, muévenosü. Sacúdenos. Toma que toma, toma que toma 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 que toma, Toma que toma Definitivité EH 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 Esto es para la rubia y para la flaca Para la negrita y para multa Que le gusta ver en este bu y no bachata Que le gusta ver en este bu y no bachata Esto es para la rubia y para la flaca Para la negrita y para multa Que le gut que le gut que tanto pata pata plata plata Quítala Pérez, Adorador. Ese Julián, pongamos besayar. Tú sabes lo que estoy haciendo. Mucho de embo es lo que hay. Somos Montezuma. Puro flow. El alma casera. Oye, estamos en Lely Record Matando, matando, matando Matando, matando Sabemos los rangos Así que tú sabes, mucho de embo Papá Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba, zumba Zumba Zumba